Pólito Mejía. Y lo que acaba de hacer el PRM y con él, Luis Abinader, aunque no estuvo en la reunión, porque piensa que ausentándose se quita toda esa cantidad de pupú de arriba. No, no, esa te va a acompañar de por vida en tu vida política. Es que no, esos fueron ellos. No, acaba de abrirle la gatera a Hipólito Mejía y terminará arrebatándote la candidatura presidencial. La candidatura presidencial. Porque cómo queda Luis Abinader ante su partido que mantuvo una posición, digamos si coherente por conveniencia o por mal asesorado por lo que fuere, coherente al menos hasta hoy para cambiar el voto para mañana. Frente a una posición que ha mantenido Hipólito y que al final resultó ganadora. Porque Luis lo que hizo finalmente fue plegarse a la posición de Hipólito Mejía. El viejo, el tetarudo, el que le entró a Fungló del otro día, el que dijo que Lionel estaba muerto, el que ha mantenido su posición y con él a sus diputados. ¿Y es eso serio? Y así todavía Luis decía ayer en un acto público que él iba a ser capaz de aglutinar a todas las fuerzas políticas opositoras para un gran frente. Pero si no pudo aglutinar a su propio partido, ¿qué caramba va a aglutinar a los que están fuera? Pero esta decisión violenta, todo lo que se acordó con el bloque opositor, que son solamente 11 partidos. Si del bloque opositor que son 11 partidos, tú saques el reformista y tú saques el PRM, lo que quedan son 9 partidos. Entonces, si él no puede aglutinarse con 9 partidos, ¿a quién es que va a aglutinar? Y eso es penoso y yo insisto en eso. No puedo por Luis, porque al final lo estimo y he recibido de él un trato afable y de su esposa y de su familia y admiro mucho a su papá y al resto de su familia y todo lo que han hecho en muchos sentidos y en materia universitaria y de educación. Pero no se puede ser tan tonto político, porque la historia te pasa la cuenta. Hay oportunidades en la vida que no se pierden. Y no lo estoy diciendo porque se apoyara una idea de Leonel o no del lado que estuviera. Es del lado de la coherencia y de la consecuencia política. Eso al final da más voto que un oportunismo del momento. Y si hoy las generaciones están buscando opciones en liderazgo, quieren gente que le miren a los ojos, que le tengan una palabra, no que la cambien en independencia de cómo va el viento, que sean coherentes, que hagan, pongan pie en tierra en su propuesta, con un criterio y con un fin. Aún se puedan desterrar al final, pero que den un criterio de realmente tener peso y valor en su decisión, de poner el partido y un criterio ideológico y todo por delante, más que las ambiciones personales y personales y grupales, creo que sigue, sigue mediando el interés personal en dame lo mío y vamos, déjame resolver esto que esto es lo que hay ahora, ya Dios dirá después. Y es eso lo que nos merecemos como país. Es ese el entramado político que necesita este claro.